Bueno, esta temporada, bueno, la temporada casi entera voy a jugar con 17 años, ya que cumplo 18 y 20 de diciembre. Bueno, en la primera fase me sentía bastante bien, ya que cuando terminé la primera fase tuve varias lesiones, que eso me ha ayudado, eso me bajó un poquito más de rendimiento, ya que no puedo entrenar mucho y eso, pero me estoy preparando para seguir como estaba en la primera fase. Bueno, lo primeramente hay que prepararse bien, hay que tener buena preparación física y descansar, que es lo principal. Bueno, lo que creo que ha influido bastante, ya que me da muchos consejos y me advierte mucho de las cosas. Bueno, en este momento tengo que mejorar un poquito más la defensa y en cuanto al bateo tengo que trabajar más en base a los rompimientos. Bueno, pienso trabajar un poquito más en la fuerza y seguir con los extravas y eso. Este equipo para mí ha representado mucho, ya que me paso casi todo el tiempo aquí con el equipo, no voy prácticamente a mi casa, prefiero estar aquí con el equipo que ir a mi casa.